Hola, ¿cómo están amigos de la red de Alba Visión? Bueno, hoy tenemos que decir que arranca una semana muy importante a nivel futbolístico aquí en Rusia. Esto debido a que se juegue a partir de la tercera fecha de la fase de grupos. Esto es muy importante porque estos encuentros deportivos van a definir quiénes finalmente quedan en primer y en segundo lugar para competir justamente en octavos de final. Aquí se sigue viviendo un ambiente de fiesta, es un ambiente en que se cruza mucho color, muchas naciones. Vemos por ejemplo lo que se vive en este momento en la Plaza Roja, hay menos concentración de personas con respecto a los otros días por ejemplo, pero igualmente muchos visitantes que están llegando recién para esta segunda fase y para ser parte de los octavos de final aquí en Moscú, en la capital de Rusia. Igualmente otras sedes en donde se juegan los partidos también concentran a muchas personas que vinieron específicamente para las sedes en donde les toca jugar a sus selecciones. Con el equipo de Alba Visión seguimos minuto a minuto todo el operativo del Mundial 2018. Gracias. Gracias.